Oliver, ¿quieres ir a Las Vegas? ¡Sí! ¡Vámonos a Las Vegas! ¡Estamos en Las Vegas! Somos la familia Alcantor Juntos vamos a turistiar ¡Mira el chavo el otro! ¡Híjole! ¡Igualito, primo! Pero no importa el equipo que tú le vayas Nunca lo niegues y siempre apóyalo ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Vamos a América! ¡Vamos! 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 ¡Voy para la cancha! ¡Viva Las Vegas! 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 Mira este Oliver como esta sudando Pobrecito Vámonos a la sombrita Mira Elvis Presley Vámonos a la Sombrita vamos al segundo piso el 2 si vamos a ir al café a 110 grados y pues llegamos aquí a que nos pegue un poquito el aire darle lo que pasa que vamos a hacer tiempo en lo que nos dan el hotel porque tenemos que hacer check-in a las 3 de la tarde tenemos dos horas para tirar jimena donde vamos y caloroso hola y entregarlos la van a editar todo el traficar que se hizo para el partido de la américa aquí vamos caminando con la banda darle vamos a ir a encontrarnos con la banda de la américa para apoyar parece que va a llover el cielo pero se están nublando ay mamá me estoy mojando mira si está lloviendo vamos a estar listo no y ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba la médica! ¡Águilas! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¿Dale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos en medio tiempo. Arley y Jimena se quedaron dormidos por el cambio de clima. ¡Fuera un calorón! ¡Un calorón! ¡Un calorón! ¡Y aquí dentro tienen aire! Por eso se quedó bien arrullado. ¡Muchas gracias! míralo mira el chavo el 8 dijo le igualito primo ando buscando ando buscando para hacer la serie del chavo del 8 por eso es que vengo vestido así pronto lo va a encontrar primo la primera odio llame la televisión neta y arriba aquí arriba de la américa Amigo, América va a llenar, amigo. ¿Quién llenó el campo? ¿Quién llenó el campo? En América, mira. Enseñale. Es la gente del América. ¿Tragiste las tijeras para cortar los pelos? De una vez, te los corto aquí, si quieres. ¿Juta? Sí. Y yo, sex, ¿cómo andas? Dile. Aquí andamos con el mejor peluquero de aquí de Las Vegas. Muchas gracias. Cuando vengan, para que se corten las brillas con él. Eso. ¿Te gustó el gol? Un gol es un gol. La bola, ahí va, Jimena. La bola, la bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. La bola, la bola, la bola. américa, américa, américa mi modo Arley, vamos perdiendo oh my god el américa arriba el américa primo no ganamos pero mi modo ya regresamos a la realidad Jimena al calor, mucho calor ni modo, queríamos ver el américa la verdad los jugadores juegan bien cómodos cierto, los jugadores vienen a gusto y nosotros acá sufriendo y nosotros pensando que juegan en el solazo y nos vemos en el próximo video